de todos los partidos de oposición para tocar el tema ahorita estamos en el acto de inscripción creo que del 26 de este mes de inscripción de los candidatos de las plataformas electorales tuvo que quedarse lo cual no indica que no va a estar en la gira donde llega con seguridad mañana está incorporado a la gira de jueves, viernes, sábado y domingo pero me pidió que adelantara porque no podía me resupender ningún acto porque no llegó a cabo hoy hicimos una reunión muy importante ahorita en la tarde con la parroquia Barranca y la mejor conocida como la yuca de verdad extraordinario compañero de un momento social organizándose para luchar por la reivindicación y el vuelo político necesitado creo que logramos avanzar bastante con ello nosotros estamos aquí y me contesto mucho que estén los compañeros de redes efectivamente soluciones y redes tenemos una alianza estratégica nacionalmente ellos no pudieron tener su tarjeta electoral pero la resolución porque sabemos de la valía de ellos de su trabajo de su lucha de su trayectoria ellos van a contar con espacios dentro de nuestras plataformas electorales por lo cual tembarina es seguro que vamos ahí en una plancha integrada con redes y posiblemente con otras organizaciones políticas porque no queremos estar ahí en el reparto de posiciones si un puesto para solución y un puesto para redes y uno para el mar y uno para el mar fracaso y decepción mucha gente preferimos alianzas como movimientos sociales productores agropecuarios con trabajadores con movimientos de jóvenes en municipios en los estados etcétera etcétera nuestro fin fundamentalmente hoy aquí es hablar sobre esas cosas digo nuestra gira de aquí hasta el domingo motivar un poco lo de la inscripción de los jóvenes en el registro electoral y vamos a dejar este funcionamiento algunos planos entre ellos vamos a montar la organización electoral no me contenta lo que le escucho de redes que ellos dicen que tienen una organización que tuvieran suministrar testigos de de mesa coordinadores de centro de votación la municipal marina los compañeros de soluciones también me imagino que tienen personal eficiente que tendremos que capacitar con que nosotros tenemos nuestra dirección de organización tiene algunas unidades de trabajo ahí está el compañero de Villafaño luchador de trayectoria en el estado un hombre que le damos nuestro reconocimiento nuestra trayectoria pero por supuesto quiero que le damos a ver que le damos a ver a ver Gracias por ver el video.